Mira, mira, están construyendo arriba Están peleando Ahora le vamos Tirao a uno, muerto En caso, y... Sí, sí, pero hay más gente Pero va, no, él se cargó a uno y tú te cargaste a él Él mató a uno, o dejó tirado a uno Sí, bueno, ya no lo sé No, lo dejó tirado ¡Hay una! Vale Escóndete, que no te da de vida A esto lo remarcamos Espera, espera, espera Ayuda a disparar, ayuda a disparar ¿Dónde está? Sí Muerto Ahora, 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 ahora Tirao a uno Tirao a uno ¡Fuera! ¡Ahí está! ¿Todo trascargado? Ah, tío, eso lo tenía Y yo le dije Un omega trascargado tú, ¿no? Sí Fuera ¡Ah! Ya se está bien Ya se está bien